El mundo es una mierda y lo sabes No, 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 me tal vez te convencí No, no sé cómo quieres que me calles Y que sea un engañado más Para ser feliz no se puede comenzar Solo porque ya existe gente hay que estar bien No, 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 limpia el culo con la tradición Solo hay una vida y hay que hacer Lo que sea que sea mejor para... La gente joven tiene los acercamientos para hacerle ver a los demás lo pichudo que puede llegar a ser De una u otra forma todo el espacio tanto artístico como musical underground y el skateboarding van de la mano ¿Por qué? Porque al final de cuentas son espacios de libertad No hubiera abierto a todo este escenario Un espacio gigantesco que se me abrió en el momento que comencé a patinar Más de uno que patina pinta más, más de uno que patina toma fotos, más de uno que patina tiene un grupo Y ya están los mades que dicen yo solo patino y ya Pero eso es como una delimitante de pensamiento creo yo Ahí está listo amigos lo hago de nuevo Mi nombre es Edgar Randolph, Randy Parker Cordero Este es el primer programa de MAP Y lo que acabamos de ver fue un pequeño extracto del documental Río que pronto va a estar solo por te demás Bueno dejemos de hablar Neronastis Lo que vamos a ver es a Colacho que estuvo rankeado en el séptimo lugar Colacho corrió en Europa y quedó en séptimo lugar en la categoría máster del ranking mundial Y aquí viene este video Digamos que uno no está preparado para esos cambios climáticos extremos Porque por ejemplo estaba el verano en su mayor apogeo y en los Alpes dice está lloviendo y está mal tiempo Entonces resulta que estás a 5 grados, tienes que hacer tiempos calificatorios La calle es súper peligrosa, es otro tipo de asfalto Entonces son un montón de situaciones adversas a usted que usted no conoce Porque nunca ha ido ahí por ejemplo Europa es otra historia Y así hay que correr, esté lloviendo, esté mojado, esté haciendo sol, esté a 5 grados, esté a 8, esté a 40, esté a 44 En realidad fueron, yo participé en dos carreras En la Kingsgate en Austria Que quedé en semifinales Y en la Y en Kosakov Challenge que fue en República Checa Que también quedé en semifinales Y para mí quedar entre los primeros 10 fue un logro increíble porque No sabía lo que iba Ya al estar ahí, al estar en la carrera, al estar en la línea de salida Ya usted, el cassette es otro O sea, usted tiene que hacer lo mejor ¿Por qué? Porque usted está representando Su país y está representando La gente que lo ayudó Para estar ahí Fue realmente difícil Porque de los que llegan ahí Son los top mundial Pero ya a la hora de la competencia Ya esos son otros 100 pesos, papá O sea, ahí tiene que ponerle Y concentrarse Y tratar de estar en el En el mejor momento Enfocado en la carrera Porque si no de otra manera Te ganan y te quedas afuera Yo quiero pelear el campeonato mundial del 2018 Pero para eso tendré que Replantear todo porque son muchos países De la experiencia que uno adquiere Al correr con riders Que quizás han corrido Esa misma carrera 5, 6, 7, 8 años En ninguna otra competencia La vas a tener Porque estás con los mejores En la mejor pista La experiencia de vida fue increíble Porque yo jamás pensé Estar en tantos diferentes países Jamás conocer tanta gente Buena nota Es gente amigable Es gente seria Es gente profesional Entonces el absorber eso Vivir eso Y cuando vos decís que Que vos sos de Costa Rica La gente le cambia el semblante Entonces, hey, sos de Costa Rica Que tuanis, mae Y te dicen, pura vida Jamás te lo imaginás O jamás te lo pintás Como realmente es A veces la patineta en sí Está muy estigmatizado Porque dicen que somos unos vagabundos Que qué futuro va a tener ese muchacho Con esa patineta Pero hay personas Que salen a patinar Que aunque tengamos que trabajar De lunes a viernes Y solo el fin de semana nos quede Este La patineta Para mí Lo que me ha regalado Es pura buena vibra En realidad Cuando yo empecé Y tuve mi primera patineta Carajillo Yo jamás pensé Que yo hubiera podido Ir a competir a Europa Jamás pensé Que pudiera montarme En una patineta Y correrla A casi 100 kilómetros por hora En un país Completamente Extraño para mí Una vibra increíble Con gente Que vos ni siquiera conoces Todo eso Que es lo que le llena a uno Realmente El corazón Es lo que me ha dado la patineta Y esta es mi pasión Y no dejaré de hacerlo Hasta que El cuerpo ya diga Ya no puede Tengo lo que llevo por dentro Mi cabeza se vuela Y me propongo Luna Lucha Constante Concierto Madera Y mi mente Aquí no me coro por mí mismo Traigo Levato Ya de nuevo Mudar Mudar Formar Edad Traigo Levato Salud Salud Que está en mi mente Es mi viaje Personal De verdad De otra mierda Proponiéndome Hasta lograrlo Sentimiento Que nace al rodar Destino Violento Tu propio Es una Lucha Constante Calle Rampa Y mi mente Fuerte positiva Que me invade Propone Y logra Mis objetivos Caigo Levato Ya de nuevo Mudar Mudar Es mi miedo Y crees Es mi mente Es mi viaje Saludos amigos Gracias por estar con MAP No se les olvide Reportar sintonía En las redes sociales De T de Más Instagram Y Facebook Recuerden seguir A los productores Del programa Nacional Skateboards Y Politico Skate En sus redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Nos vemos Que sucio Colacho Madre Un toque Kendal Si se mandaría Como Colacho Usted que le cuadran Los quarters Como Colacho Jamás Como no Y vuela Así Todo Ah pues Que Colacho Ya es otro nivel Arroyo Bueno Ya vimos a Colacho Bajando las cuestas Sólidamente Ahora vamos a tener El compita del arte Manfred el punky Es un tour Por el museo Los niños Esta cápsula Ya la tenemos En galetada Especial para este programa Así que Aquí viene Creo que hay que recordar Que el concepto La idea de arte Varía con el tiempo Y el lugar donde se produce Por ejemplo En nuestro país Va a haber Obras y artistas Muy buenos Pero también va a haber Muy malos Y si hay artistas Y obras muy malas Que son consideradas Como manifestaciones Culturales Válidas La culpa no es solo Del artista Y su obra mala Sino es culpa De la misma sociedad Que lo produce Y lo validó Como arte Que es mucho De lo que pasa Hoy en día En nuestro contexto No solo tanto nacional Sino en el contexto Artístico internacional Porque recordemos Que un artista O una obra de arte Es producto De un contexto Histórico Determinado Y al ser reflejo De ese contexto El arte no está Afuera O exento De la sociedad Forma un elemento Más de la cultura El arte se nutre Y dialoga Con la economía La política La religión Las ideas sociales Otras manifestaciones Culturales Y es ese diálogo El que lo hace Pertinente O no A un tiempo determinado Eso es que le va a dar La validez De que sea artístico O no Creo que lo importante Es tener como herramientas Básicas Para poder Entender que Todos podemos estar Cercanos al arte No se ocupa Ser un gran erudito Para decir Ah es que yo conozco De arte Es que yo sé Lo que es el arte No porque al final De cuentas El arte es una Construcción viva Y como tal Evoluciona con el tiempo Si bien para los Hombres y mujeres De la antigüedad Lo que producían No era arte No todo era arte Igual para nosotros Debería ser importante Distinguir Que no todo lo que Hoy en día se produce Bajo la premisa De arte Es arte Ahí va a estar Al final de cuentas El criterio De cada Espectador Para decir Que sobrevive Y que no sobrevive Al inexorable Paso del tiempo ¿Qué niveles Los del punky Ustedes quedaron Impresionados Al igual que yo Ahora lo que vamos A tener es Bueno Vean esta tabla Un shape old school Hicimos un Demential book Aquí Entonces vamos a ver El proceso De cuando se hizo Y después Una patinadita Con esta dichilla Después Vamos a tener Tatuajes Destrucción Skateboarding Con Cheto Vida Eterna Que eso va a estar Van a ver ustedes Sí No, no, no. ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro del mar. Te estaré esperando. Se junta el cielo negro con el negro del mar. ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro del mar. Te estaré esperando. Luna llena. Se junta el cielo negro con el negro del mar. Usted tiene un significado, pero usted se lo dice en ese momento como por marcar ese ciclo, digamos. En el tatuaje hay veces que hay que lidiar con el tema de gusto del cliente, la combinación de ideas. Usted no entiende, porque usted tiene que serle como, o sea, de una parte profesional darle esa calidad al cliente. Usted en el skate y en la pintura tiene la libertad de hacer lo que quiera. Ahora soy yo que diré, me moré. Después de tatuar, hacer lo que quiera, sacar dinero, pero además sabes como que la gente lo busque usted ya como por el estilo que usted hace, no como hacer tatuar porque quiero hacer dinero, dinero, dinero. O sea, a la hora que usted hace música, hace arte o patina y deja algo marcado, creo que de lavar ese tema, si nunca muere, ahí queda su ligado ya. Y la verdad, para ser sincero, como que nunca tuve, tenía como que el ride así como tatuar, pero si llega un punto donde lavar el dibujo, como que me empecé a marcar mucho, así, digamos, me marcó así un montón. Y no sé, como que empecé a probar a patinar y ya me empecé a hacer más el ride, así como de que andar en la calle, andar por la ciudad buscando spots. Y ya así, como que por el tatuaje, si va como por otro ambiente, ya totalmente diferente. Mi tata fue como que en el mismo ámbito, el madre patinaba y tuvo calle, entonces el madre sabía cómo era la vara, pero el madre llegó a un punto que a sus 20 años o algo, como que ya era papá. Yo sí fui más como que más callejero, más como, y fue loco porque, digamos, así fue como que, por la razón por la cual yo haré el chandro, yo quería como ya experimentar varas más. Y yo, como así, a la calle, quedar en la calle, así, a laburar, que, digamos, como que la escuela que tengo, así es como más aprecio la vara que hay, el tiempo que hace. ¡Gracias! 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 Uno desde el principio no empieza para, como para vivir de eso, no empieza más bien como para, para liberarse. A como uno dibuja, a como uno dibuja, a como uno hace música, es para expresar algo más bien. Tener que, tener que hacer cosas para, tener que hacer algo para ganarse la vida. Es como la parte bien de la vida. Y más cuando es algo que a uno no le gusta. Entonces, de ahí sale como la necesidad de hacer algo más. La patineta a mí, básicamente, me ayudó a encontrar el dibujo y la música. Porque, primero que todo, me ayudó a encontrar gente que ya estaba como en esas cosas. Entonces, a mí, básicamente, esa gente me metió en esas cosas. En la música, en el dibujo. Ya más profundamente. Ahí es donde empezó todo para mí. Todos, básicamente, estamos relacionados entre todos. Los que dibujamos, los que patinamos, los que, como Cheto, que tatúa. Los que, los que hacen música. Todos estamos como relacionados. Yo creo que yo soy una persona con ganas de crear. Con ganas de, de, de hacer cosas y no estar como conforme. Ir yo todos los días y ver algo que nadie ha hecho. Entonces, también sería como parte, como superarme, superarme a mí. Independientemente de que alguien me esté grabando, ¿no? Es como más bien para, para ser mejor que el yo de antes. Porque estar haciendo, estar yendo a ese parque todos los días a hacer lo mismo es como, como ilógico. Puede que uno no esté ganando ni plata, ni, ni vaya a vivir de eso. Como dijo William Conejo en el documental Rido. Fallar 99 veces para hacerlo una vez, cada vez se va convirtiendo en menos. Al final, van a ser, hacerlo 99 veces para fallarlo uno. Entonces, es como, como progreso. Pues, como, 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 como. No, 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 no. No, 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 no. Odió soñar, odio mis sonarios y mi afán de recordar. Quizás si te extraño es porque te encuentro en quien soy hoy. Quizás no es tanto que me hagas falta Tal vez no sé, no dejarte Quizás no es tanto que me hagas falta Me trabilo sobre el mundo y te encuentro ahí No hay pasado bueno, no hay pasado malo Se construye la historia a partir de sí No hay pasado bueno, no hay pasado malo Se construye el sentido a partir de sí Y no, vieron ustedes ya lo que pudo hacer este muchacho de tan solo 16 años Muchísimas gracias a los que se quedaron viendo el programa hasta el final Ahora viene el dúo poder con Cardiel Ellos son un dúo de venezolanos, super compas de Puritico y Nacional Llegaron en el 2013 y estuvieron tocando por las playas y en el parqueo de Nacional El mes pasado estuvieron tocando en el sótano con Ave Negra y Ratos Deporado Fue un concierto letal Ellos nos van a aclarar un poco más la relación entre música y skateboarding Ok, Cardiel es la primer banda invitada Pero para el futuro lo que vamos a tener en música son puras bandas nacionales Para que lo tomen en cuenta Nuevamente, muchísimas gracias por quedar siguiendo el programa Nos pueden seguir por redes sociales, Instagram y Facebook Te demás, Nacional y Puritico Skate Pronto vamos a tener el Facebook y el Instagram de MAP para que lo sigan también Entonces es pura vida Y ahora viene el desvergón con Cardiel para que no pierdan la vista a la pantalla No, bueno, desde pequeña siempre me han influenciado los bateristas Que le pegan con mucha fuerza o que más bien transmiten como mucha potencia a la hora de tocar Y siento que con Cardiel específicamente pues en realidad es como que el feeling que quiero como transmitir con la banda Esa potencia y ese feeling, ¿no? Y pues eso en realidad es lo que me gusta como transmitir con Cardiel Por ejemplo, en mi caso yo empecé patinando y luego fue que entré en la música Y pues como guitarrista siempre tengo el pensamiento del skateboarding al componer O sea, siempre relaciono mucho pues hacer cosas nuevas con, por ejemplo, no sé Hago un fake heel flip y para mí es un acorde Max 7 Y voy haciendo, o sea, como líneas con los acordes Y así es que genero progresiones en la guitarra La base del skateboarding es mucho música Y para nosotros la música, la base del skateboarding Va entrelazada, son congruentes y se agregan una a la otra Aprende en la guitarra ¡Gracias! ¡Gracias!